1 3 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 12 12 13 15 16 16 16 17 17 18 18 18 21 21 22 Te dejo el pelucao, que susto que redajo, el alma que te trajo. Te dejo el pelucao, que susto que redajo, el alma que te trajo. Te dejo el pelucao, que susto que redajo, el alma que te trajo. Regálame ceana que te trajo, que con relajo. Papi dame el cene, me lo abro con la garra. Tú me dices guarra, a mí me sube y me desgarra. Mientras tú me agarras, te pongo bien pana, la cara es barata. Vale, tú garras, que yo sé que a ti te encanta, ya que sobran ganas. Con ventaja papi dame gozadera. Soy una perra pero que yo hago. Hago, te dejo el pelucao, que susto que redajo, el alma que te trajo. Hago, te dejo el pelucao, que susto que redajo, el alma que te trajo. ¿Tienes idea? ¿O no tienes idea? ¿De cómo las hago parte en los videos? ¿Que te chicas? ¿Ajusta? 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 ¡Ajusta! Gracias por ver el video